¿Cómo nace la canción Willy Moreno? Nace en la ciudad de Isabela, Puerto Rico, en el 2014, precisamente en noviembre, donde fui a participar en un aniversario de mi hermano Willy, su decimosexto aniversario, y fuimos a presentar lo que en ese momento era lo más reciente que yo había sacado de la orquesta canadán, que se llama Rumba para el Nazareno, y queríamos presentarlo en mi pueblo Isabela. Sentado en la banca de la iglesia, Dios ministra mi vida, mi corazón, diciéndome que debería llevar este testimonio de Willy en música. Escuchando la voz de Dios, regreso a la ciudad de Orlando donde resido, y decido empezar a emprender este proyecto donde nace la canción que hoy se titula Willy Moreno. Es un testimonio real donde por muchos años Willy fue esclavo del vicio de la droga, donde prácticamente tenía que robar, donde prácticamente tenía que hacer todo lo que hace un adicto para sostener su vicio. Recuerdo que en 1998, antes del 98, Willy se traslada a la ciudad de Pensilvania, allá es arrestado, entonces ahí empieza el proceso de Willy Moreno, su encuentro con el Señor dentro de la prisión, Dios se revela su vida, Willy hace un pacto con el Señor dentro de la prisión, diciéndole al Señor, Señor, no importa lo que pasase, yo te voy a servir. Dios trabaja con su vida, ahí rompe el vicio de 300 dólares al día aproximadamente, si no era mucho más. Lo que yo tengo entendido es un proceso muy difícil, porque tú no quieres ver un familiar tuyo envuelto en esta problemática de la adicción, porque es un proceso muy, muy difícil, muy duro, especialmente para los que estamos cerca, que fuimos su familia, ver a mi mamá que nos crió solito, verla llorar, verla amaneciéndose, esperando que Willy llegara, fueron momentos muy difíciles que pasamos como familia. Pero hoy en día podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, en el 98, cuando Dios hace esa revelación a la vida de Willy, yo estaba en mis comienzos en los caminos del Señor, no entendía qué es lo que quería el Señor con nosotros, porque estábamos empezando como bebés en los caminos del Señor. Recuerdo que mi pastor me dijo, para ayudar a Willy, la mejor manera no es sacarlo de la cárcel, es ayunar, orar, pero no entendía el término del ayuno, la oración, porque realmente nunca lo había hecho. Y empiezo en ese proceso de acercarme a Dios, y Dios, en su misericordia, en su amor, lo saca a Willy de la prisión, de muchos años de prisión que iba a ser sentenciado por múltiples casos, Dios lo saca de la prisión. Hoy en día Willy es un ministro del Señor, donde en nuestro pueblo Isabela Dios lo ha bendecido, Dios lo ha llevado a niveles altos, donde predica, donde expone la palabra y ayuda a los exadictos así como Él lo fue. Y para mí es un honor hacer esta canción, juntamente con mis hermanos acá en la ciudad de Orlando, donde mi productor Joe Sandor nos abrazó, nos dijo vamos a hacerlo, y creo que es una canción muy especial, especialmente para mí, porque relata la esencia de lo que es la problemática de la drogadicción. Cuando me acerqué a él diciéndole lo que yo quería hacer a través de esta canción y el mensaje que quería llevar, él vio la visión que yo quería hacer y la canción pues esto mismo transmite, que lleva un mensaje de esperanza, de amor y de cambios, porque existe un cambio cuando nos acercamos a Jesús. Y esto fue lo que pasó con la vida de Willy y para mí es un honor, para mí es una bendición poder llevarle esta canción, que es muy hermosa, para que todo el mundo la escuche y para que el mundo entienda que en Cristo todavía hay esperanza, en Cristo hay posibilidades de cambio y aquellos que estén pasando lo mismo que pasamos nosotros como familia, que sufrimos, que lloramos, que ahora reímos, alzamos las manos y damos gloria a Dios, también ellos pueden disfrutar de este mismo beneficio que solamente se encuentra en Jesús. Así que Willy, te dedico a esta canción con mucho sentimiento, con mucho amor, es una canción muy hermosa, espero que la disfrutes y espero que juntamente con la alegría que yo estoy sintiendo de hacer este proyecto, tú puedas disfrutarlo y puedas ser parte de la bendición que Dios tiene para todos nosotros como familia. Te bendecimos, oramos por ti, damos gracias a Dios por tu vida, así que disfruta de la canción, Willy Moreno, que te bendiga. Era en el año 70, Willy Moreno nació, en la ciudad del Manhattan, que tremenda bendición, doña María orgullosa, con esfuerzo lo crió, pero fue pasando el tiempo, y otro camino eligió, pero fue pasando el tiempo, y otro camino eligió. Por malos caminos andaba, su madre no le importaba, su vida se destruía, con la droga que él usaba, no solo la consumía, sino que la traficaba, a la cárcel fue a parar, porque Dios un plan tenía, allí Jesús lo salvó, en aquella celda fría, a la cárcel fue a parar, porque Dios un plan tenía, allí Jesús lo salvó, en aquella celda fría. Le doy a Dios, porque él ha sido bueno, eres una bendición, mi hermano Willy Moreno, yo vi mi madre llorar, constelada en agonía, esperando ese momento, que tu vida cambiaría. Gracias le doy a Dios, porque él ha sido bueno, eres una bendición, mi hermano Willy Moreno. ¡Muy mi consentimiento para ti! Jesús lo salvó, Jesús lo salvó, en aquella celda fría, cuando todos te dejaron, yo sé que mi Dios no te dejaría, tú ves, Jesús lo salvó, en aquella celda fría, por eso, llegó Jesús aquel día, en aquella celda fría, porque muchos pensaban, que Willy allí se quedaría, en aquella celda fría. ¿La orquesta canada? ¡Sí, sí! Willy, te dedico a esta canción, con mucho sentimiento. Gracias le doy a Dios, porque él ha sido bueno, más que bueno, eres una bendición, mi hermano Willy Moreno. ¡El bendecido! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!